Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste. Es una versión, ¿te imaginas? No, 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 no es otra versión, espérate, a ver si la luz está bien, uh, está bien la luz, gente, vamos a ello con tranquilidad porque acabo de comer y estoy tranquilito, ay, vamos a ello, venga. Ya es raro esto, o sea, no es raro, pero, espera, que he puesto el color que no era, no es que sea raro, pero se siente extraño esta colaboración, ¿no? Como decir, joder, no, no, no sabía que este momento iba a llegar, ¿sabes? ¡Cumbia mexicana! De verdad, yo estoy flipando. Y como no, todo se ve con un neón azul. Si se llamaran a los ángeles rojos, el vídeo se vería rojo. Todo, todo está aquí, todo está aquí, ideas, 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 pa, 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 ideas buenas, ideas buenas, ideas buenas. ¡Qué cabrona, qué bien le queda! ¡Qué bien le queda! ¡Qué tía, qué, qué, qué! Joder, qué bien le queda esta voz con la cumbia mexicana. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, tía, de verdad, se acaba de sacar, se acaba de sacar un álbum y ya está sacando esta... Bueno, está gracioso, ¿no? Claro, como está verde, pero está gracioso que se vea solo un niqui. Bueno, madre mía, el croma y eso, bueno, en fin. Dice que el tiempo no me deja ver, no me deja verte, me está matando, no poder tenerte ahí, vale. Y no te miento, vale. Y es otra noche, llorándote. ¡Ay, qué bien suena! ¡No, no, 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 no! Y justo me he puesto copyright los cojones. ¿Y esto cómo se baila? Porque, claro, yo a lo mejor te lo bailo así hago, tun, tucutun, tucutun, ¿sabes? En plan, tun, tucutun, tucutun. Pero a ver si no creo que se baile. O sea, uno que es europeo y no se entera de las cositas. Uno que es europeo y no se entera de las cositas, cabrón. A ver, era lo que me esperaba. Era lo que me esperaba. Más o menos era lo que me esperaba. No me esperaba un trap. Ni me esperaba nada raro. Ni una electrónica, ¿te imaginas? Electrónica. Pero está bien, me está gustando, me está gustando. Le está menti... Le... 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 Niki, le estás metiendo barras en una combia mexicana. Le está metiendo chanteo. En una... ¡Coño, qué quieren! ¡Buzón, Movistar! ¡Qué pesaos! ¡Coño! ¡Uy! ¡Oh, ese este video es buenísimo! ¡Otra noche que no, 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 no! ¡Pesa con la otra! ¡Uf! Me encanta porque los integrantes de Los Ángeles Azules están en plan así, mirando a cámara, cada uno con su cosa. Bueno, ese no sé si hay, la verdad. El estribillo es lo mejor que me ha pasado en este... Mírales cómo están, mírales qué majos. Parece, parece un after, parece que están de after. ¿Sabes? Que ya ha pasado la fiesta y se van a otro bar a hacer el after y están ahí que no pueden llamar con su vida y ya, ya cuando no puedes más te tienes que sentar en plan... Madre mía lo que he bebido. Madre mía lo que he bebido, es que no me da la vida ya. No me da. Yo intento, yo intento, pero no, no, no podí, no podí, no podí. Se viene Remix con trueno. Remix con trueno, ¿qué es? Se acaba esta canción y de repente entra él con un portazo. Yo te quise... ¿Te imaginas trueno cantando así? Me cago en las patas de risa. Eso es lo que más me gusta de estas cosas. Los Ángeles, Azules y... ¡Nikki Nicole! Lo, 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 lo. Me gusta, me gusta, está bien, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo le gusta a la gente enfocar la cara, Nikki Nicole? Pues normal, porque tiene una cara preciosa. Y le queda muy bien. Yo me pongo la cámara aquí y parezco un bicho, porque se me ponen los ojos así... Y la nariz se me pone así como para arriba. Muy raro. Pero a Nikki Nicole le queda muy bien. Bonito chándal, Nikki, ¿de dónde es? Este no, el otro. Este, 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 Nikki, Nikki. ¿Este dónde es? Pero dime el barato, cabrona, que yo sé que el Twitter es bueno. Dime el baratito, que no tengo yo money. A lo mejor me compro ese chándal y me quedo ya sin money para siempre. Cuidado. Los ángeles azules. Pero pregunta, ¿esto se baila así o es la coreografía hecha para esta canción? Pregunto por ignorancia, ¿eh? Pregunto por ignorancia. Porque yo, cumbia mexicana, he escuchado una canción y sin darme yo cuenta. ¡Uy, Nikki, lo pasito prohibido, cabrona! ¡Lo pasito prohibido de Nikki! Creo que es la primera vez que veo a Nikki bailar. Que no es muy de bailar ella, ¿eh? O sea, bailar... Bueno, a ver, la ha visto moverse y tal. La ha visto hacer movimientos, pero no bailar. Creo. ¡Pum, taca, tum! ¡Uy, la Nikki la voy a poner otra vez! ¡Tum, taca, tum, taca, tum! ¡Taca, tum, taca, tum, taca, tum, taca, tum, taca, tum, taca, tum! ¡Oye! Oye, muy buena colaboración, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Van a sacar un álbum los ángeles azules? Seguramente, porque para que saquen esto. O están haciendo feeds con gente. Bueno, está bien. Me ha gustado, me ha gustado la canción. Me ha gustado bastante. Está muy bien, está muy bien. Y ver a Nikki ni Cole, echarse esos pasitos al final, me ha gustado mucho. Así que nada. Aquí tenéis el vídeo. Aquí tenéis el vídeo. Vale, bueno, se escucha bien. Vale, perfecto. En dos horas se sube otro. Y espero que hayáis visto el de una nota de J Balvin y Sets. Que encima lo tengo que grabar más rápido porque no va a salir nada. Comentarios, le paladurrimos, suscríbanse si le apetece. Me siguen por Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente fucking reacción. Les quiero un besito. Nos vemos. Hasta luego. Les quiero otra vez. Un besito. Nos vemos. Hasta luego. Les quiero. Les quiero. Les quiero.